Y en Tehuacán, Puebla, ocho estudiantes en la secundaria Porfirio O. Morales resultaron intoxicados luego de que uno de los alumnos esparciera una sustancia descrita como un polvo blanco en uno de los salones de clases. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué era exactamente esta sustancia que enfermó a los jóvenes. La información es de mi compañero Antonio Morán. Según las primeras investigaciones, alumnos de la escuela secundaria Porfirio O. Morales, cuatro mujeres y cuatro hombres comenzaron a experimentar distintos síntomas de intoxicación, por lo que cerca de las ocho de la noche del jueves fueron solicitados los servicios de emergencia. Ocho alumnos, los cuales presentan un cuadro de intoxicación, histeria colectiva y afectación, algún tipo de alucinaciones presentan algunos. Para esto, pues ya se habla con los padres, se les traslada. Las autoridades del municipio de Tehuacán informaron que los propios estudiantes intentaron ocultar lo que había ocurrido. No se sabe si de manera intencional o por equivocación o algo esparció un polvo blanco. Posteriormente, rociaron algo de perfume para poder, que no se pudiera percibir por parte de los maestros y pues esto les afectó. Cuatro estudiantes fueron hospitalizados en el IMSS, tres en el Hospital General de Tehuacán y uno más a una clínica particular. Todos en Tehuacán, Puebla. Fueron dados de alta alrededor de la una de la mañana de este viernes. El informe médico que nos dan de manera previa es que pues sí, es una sustancia en apariencia de droga la que posiblemente aspiraron los alumnos. Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública de Puebla no se ha pronunciado.